Buenas noches, bienvenidos a Conexión Vintaz. Hoy, bueno, la verdad es que siempre lo digo, pero realmente lo considero así. Tenemos un súper, súper, súper programa por el contenido y por los invitados que tenemos en esta ocasión. Por el contenido, porque vamos a recordar, ya que el día 20 comienza la Vuelta a España, vamos a recordar cómo fue la edición número 31 de la Vuelta a España, la de 1976. ¿Por qué 1976? Porque es una etapa, una carrera, una Vuelta a España, que nuestros documentalistas han conseguido recuperar todos y cada uno de los resúmenes de las 19 etapas, incluso la decimonovena, que como muchos de los aficionados sabréis, era en dos sectores. Por tanto, Vuelta a Ciclista completa y yo estoy muy contento, muy feliz de tener aquí a dos grandísimos invitados, que son, en letras mayúsculas, el ciclismo. El primero de ellos, Chobin Perurena. Hola Perú, ¿qué tal? Buenas noches Paco, buenas noches a todos. Nos volvemos a encontrar otra vez, eres un asiduo de este programa. Ya hace un par de añitos, ¿no? Sí, cuando te hicimos los dos capítulos. ¿Viste aquella Vuelta del 76? Además, creo que puedo decir con orgullo que gustó a mucha gente. Pues esperemos que este, yo creo que va a gustar tanto, bueno, no sé si más, porque una figura como la tuya, con 158 victorias, pero bueno, por lo menos que guste igual que aquel que te hicimos a ti. Así puedes, para poder presumir de las nietas, ¿no? Bueno, y luego tenemos a Javier Mínguez, que es el ciclismo. No necesita ninguna presentación. Él no corrió esa Vuelta, él no dirigió ningún equipo en esa Vuelta, pero ahora nos contará dónde estaba y qué hacía. Hola Javier. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué hacías en 1976? 75 me llamaron de un equipo ciclista de Valladolid. Yo estaba en Nuevo Steel y me quedé en el equipo ciclista de Valladolid 76, amateur, y ese año nació Nuevo Steel Transmallorca, con Rafa Carrasco, que debutó. Y yo no quise ir porque entendí que éramos dos directores y quizás a lo mejor la competencia era complicada. Y decidí quedarme de amateur y 76 fue el primer año de Nuevo Steel Transmallorca, que al inicio fue Transmallorca y Nuevo Steel Helio, se dividieron e hicieron dos equipos. ¿Preparados para comentar con nosotros a pelo? Porque no habéis visto las imágenes, estas imágenes del 76, ¿listos? Pero Elena las tiene más frescas, pero los demás también las hemos visto. Bueno, pues en esa vuelta del 76 había lo que en el argot ciclista se suele llamar los gallos, los ciclistas que en teoría eran los favoritos para ganar esa vuelta. Por supuesto, uno de ellos, Luis Ocaña, al que le vemos ahí el día de la contrarreloj, en la etapa preliminar de 3,3 kilómetros. Él había ganado la vuelta del 70. Era Locaña un poco de la última época, tampoco se sabía muy bien el futuro del superset, pero era el clarísimo favorito, Luis Ocaña. Qué bellas imágenes tomadas por nuestros compañeros con cámara de cine. Bellísimo ese plano de esfuerzo Luis Ocaña, que fue administrando su esfuerzo. Bueno, y aquí tenemos a otro gallo, Chomín Perunena, con nuestro compañero Vicente Comas. Qué guapo estás ahí, Perú. Bueno, ahora también, pero... Y con el mayor de campeón de España, nada menos. Sí, sí, sí. Observad que siempre hay un guardia civil que está detrás de los entrevistados. Seguro que para proteger. Oliva, en la cena. Andrés Oliva. Con el cas. Otro de los que en la montaña iba a pelear por ese título. Linares, ahí le tenemos. Siempre querido, bueno, más por vosotros, que habéis estado con él en muchas carreras, ¿no? Compañero de habitación de Perúena muchos años también. Y tu lanzador. Bueno, era un corredor fuera de serie y yo tengo una... Caril. Caril, es Caril. No, este es... Sí, Vicente López Caril. Sí, sí, sí. Caril el día que gana en Cangas con Alfonso Guzmán, el comentarista. Pues como comentaba en Almería, con Zandegu y muchos sprinters y me lanzó Linares y gané. Y estaba todo orgulloso y vi de Zandegu, ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido yo? Yo, yo, yo. No, no. ¿Quién ha sido el lanzador? O sea que el médico, lógicamente, le eso dieron a Almería. Pues esos eran los rayos de la vuelta del 76. Y yo creo, si os parece, que vamos a ir comentando tranquilamente, etapa por etapa. Son 72 minutos de vídeo de cine que no tiene audio, no tiene banda sonora. La banda sonora, el audio lo vais a poner vosotros y yo haré lo que pueda. Tú nos colaboras. Yo, bueno, diré etapa primera, etapa segunda, etapa tercera y lo comentaremos entre los tres con la idea de que gusten los aficionados, con todo lo que sabéis vosotros, pues seguro que esperemos que sea un gran programa. Nos ponemos con ello. Ah, pero antes de ver la carrera, se me había olvidado que Chome Imperulena nos ha traído este magnífico libro, casi casi una enciclopedia, un compendio realizado por nuestro compañero Paco Chico Pérez y por Adrián Guerra, que recoge todo, absolutamente todo, de las vueltas entre 1935 y 1985. A mí me viene fenomenal porque aquí tengo una chuleta fantástica, como viene la vuelta del 76. Si algo no sé, que ellos sí que lo saben, pero igual a mí se me escapa, pues lo consulto aquí y ya está. Pero el homenaje en especial para Adrián Guerra y en especial para Paco Chico Pérez, que está un poco delicadillo, pero bueno, estará enseguida otra vez, en cuanto pueda, listo para seguir dando guerra. Siempre le veréis en esta vuelta del 76, acompañó a los ciclistas, a los directores apasionados del ciclismo. Este libro que nos ha traído Chomin, muchas gracias Chomin, por este libro. Había sido un placer porque muchas veces he recurrido y desde luego de 76, mucho más cuando tú me dijiste para comentarlo, que no me acordaba de casi ninguna. Pero bueno, sí, he echado una ojeadilla y me ha venido algunos recuerdos, por supuesto. Bueno, pues yo me quedo con el libro y pasamos ya a comentar esa Vuelta a España de 1976, apasionante, hasta la última etapa. Bueno, como me gustan estas cabeceras, me siento como si estuviéramos aquí en el nodo. Bueno, es genial, es genial. Muy identificativo la cabecera de cada edición de la Vuelta a España, ¿verdad? Y la presentación de los equipos. Frisol, Tirralli, Mico de Bélgica, Evo, Splendor, Super Ser, Cas, Novostil, Teca... No salen las imágenes del equipo belga, el Belga-Flandria. Bueno, las cosas se hacían diferente entonces. Ahora es todo lujo con la Vuelta, con el Tour, pero fijaos ahí, los 10 ciclistas de cada uno de los equipos puestos y el compañero con la cámara de cine, y les hacía un plano a cada uno de ellos. Qué jóvenes estaban. Todos, mayoría de ciclistas belgas, holandeses, contra los españoles. Y atención, porque ahora vais a ver al Super Ser, donde vais a reconocer... Estos son los del Splendor, equipo belga. Y detrás veréis al Super Ser, donde vais a reconocer a gente... Amames, Torres, Elorriaga, Valadé... Y aquí el Cas, este mítico equipo. Ahí veíamos a Pesar Rodona... Zabal... Zabal, Martins, portugués... Linares, Carril... Perurena... Ese le conozco de vista. ¿Le conoces a ese, no? Y Novostil, que debutó ese año, Novostil Tramallorca. El 76. Ese era Luis Puig, el Teca. Otro gran equipo de aquella época. Agostinho. Agostinho. Bien, Manzaneque. Ya os digo que falta un equipo. Jesús Manzaneque. Estamos... Atención, Estepona, contrarreloj prólogo de 3,2 kilómetros, y efectivamente Manzaneque, del Super Ser. Ganador de la última contrarreloj decisiva en San Sebastián el año anterior, aquella era de 31 kilómetros. Su hermano mayor, Fernando Manzaneque, para aquellos aficionados más jóvenes... Ajá. Gregario de Abamontes. Fernando. Un saludo a Abamontes, por cierto. Sí. Ha estado cerca... He estado hablando con él, pero estaba cerca de Valladolid, se rompió un tobillo, y estaba allí en Valladolid con el confinamiento. Pero... El que era el Manzaneque, solíamos comentar que si fuera derecho, pedagando derecho, ganaría todas las contrarrelojas, porque iba bastante... Javier Elorriaga, ¿no estuvo con vosotros en el CAS, Javier Elorriaga? Sí, por supuesto que sí. Luego se fue a Teca. Dos victorias en la Vuelta a España y no necesita presentación. Es el gesto de quitarse la gorra, Luis Ocaña. Luis Ocaña. Había ganado la Vuelta del 70 y el Tour del 73. No era el mejor Luis Ocaña, pero tenía mucha clase y era uno de los favoritos. Qué poderío, qué fuerza. ¿Te gusta verle en ese pedaleo? Sí, porque él era todo corazón y todo fuerza. No es que atimaba el esfuerzo. Pena en haberle tenido el corredor. Después de los años del Fagor y del Vic, ahí ejemplifica lo que tú estás diciendo, claramente. Él lo daba todo. En tres kilómetros, ¿eh? Nosotros le llamábamos el Chapas. Sí, es verdad. ¿Por la forma de correr? Sí, no, por la chapa que tocaba. Ah, me corrobaba mucho en el... El ganador, Viedrich Thuró, del T-Rally. Primer líder. Las safatas y... Con dificultades por su francés, puesto que, como hemos dicho, es alemán, nos ha venido a decir Tiro en líneas generales que está aquí para ganar etapas y que ha sido verdaderamente difícil, pero que espera hacer otras buenas actuaciones. Bueno, primera etapa. Bueno, primera etapa. Estepona, Estepona, 135 kilómetros. Aquí también vais a reconocer a los Teca con Gandarias, lo hemos visto ahí fugalmente. En la salida. Y aquí, creo, si no recuerdo mal, que es Gandarias el primero que ataca, quien primero busca la fuga a los siete kilómetros. Bueno, ahí anda Santisteban. Este Santisteban, compañero tuyo, Perú. Gran compañero y amigo. Un hombre que lo daba todo para el equipo. Pocos ciclistas, pelotón pequeño. Uf, qué diferencia. Qué diferencia. Sí, serían 90 o 80, ¿no? 60-90. Los equipos tenían más corredores, ponían a lo mejor 10, ¿no? Entra el equipo. Bueno, si no recuerdo mal, ahí tenemos que ver a Santisteban, a Balagué y a Van de Hoek. Los primeros que buscan la fuga. Sí, será Balagué, Supercell, Santisteban del Caz y Van de Hoek. Un minuto de ventaja tienen. Pero, al final, la aventura se acaba. El Teca lo dirigía Julio Sanemeterio. Siempre estaba nervioso. Julio Sanemeterio siempre estaba nervioso. Siempre, fuera como fuera de la carrera. Siempre estaba nervioso. Tenía un carácter tremendo. Recordemos que es la primera etapa Estepona. Estepona de 135 kilómetros subida al alto de la Peña. Algún pinchazo al pelotón. Mira, Villeyra también está ahí con Teca, en Azábal. Yo creo que era José Luis Viejo. Yo creo que en esta vuelta no está, creo. ¿No estaba en Teca? Pero por aquí tenemos la lista de dos sales y lo podemos comprobarlo. Aquí Oliva pinchó. Le estaban incorporando al grupo. Aquí el que se dejó ver fue Agostiño. Perurena lo intenta en varias ocasiones. Tengo aquí la chuleta de los periódicos de la época. Me gustan las imágenes de los espectadores. Hay el paso por el alto del puerto puntual. Ahí estás, Perú. Con perro y todo. Que no es una melena rubia, ¿no? La capa de arriba, sobre todo, cuando da, pues eso, en pleno verano, con el sol. Y alguno, cuando me decía, te has teñido el pelo, me sentaba peor que llamarme otra cosa. Ahí lo intentas, pero al final... ¿De Cower? Sí. Los belgas. Tienen algo. Tienen genes en el sprint que son fuera de lo normal. Esa costumbre de entregar la rosa. Creo que es aquí donde vemos... De Cower, este fue director... De Cower fue el director, ¿no? Director de PDM de Pedro Delgado. Bueno, concretamente salimos 100... Y terminar, creo que 49 o 47. Ahí tenemos a nuestro compañero Fontela, el sonido. ¿Entrevistas? Chico Pérez. A De Cower, el belga nuevo líder y vencedor en este Pona, y a Joaquín Agostinho, que ha sido el que ha ganado el primer puerto puntuable de esta ronda ciclista española. También nuestro compañero en las tareas informativas, Chico Pérez. Vamos a hacer, en primer lugar, le vamos a decir a Agostinho cómo ha visto él la etapa y por qué ha ido por el puntuable de la montaña. Sí, pero que la montaña es un poco difícil y yo he lanzado la vileira para la montaña, pero yo he tenido un resalto de cadena, pero que después he tenido que experimentar para ganar. Bueno, esto es el control de firmas en la segunda etapa. Priego, Estepona, Priego de Córdoba, 224 kilómetros. Ahí está Linares con Agostinho. ¿Qué le estaría diciendo? ¿No? ¿Alguna broma que le gastaba? Garnarias, Parza, Lejarreta. Ahí. Bueno, sobre el papel, esa segunda etapa tenía que ofrecer más dificultad que la primera. 224 kilómetros y había enseguida un puerto cercano que podría plantear alguna dificultad. De momento hay todo el mundo muy tranquilo. Ya entonces, esas imágenes... El rally ya estaba director Peter Post, ¿no? En este rally estaba director Peter Post ya. Sí, sí, Peter Post. Peter Post, que tuve la suerte, aunque era mucho mayor, de correr con él 6 días de Berlín. Y era un grandísimo especialista. En pista. Las caídas, uno de los grandes enemigos entre los ciclistas, ¿no? Avellera. Lento, caídas. Noventa y nueve corredores en esta segunda etapa. ¿Por qué tiene 100 corredores? Bueno, no era tan pequeño. Aquí están luchando los hombres de Carrasco, de Nuevo Tintra, Mallorca. Era el primer año del equipo y Carrasco era un batallador tremendo. Este es Plaza. Fernando Plaza. Este chico de Piñaranda, de Duero, pero afincado en Barcelona. ¿El primer año del Nuevo Tintra? Sí, Nuevo Tintra Mallorca fue el primer año. Y al año 7 fue Nuevo Tintra. Parece a Brodiales, ¿no? Hicieron dos equipos, Nuevo Tintra y Lelios, y Transmallorca por otro lado. Plaza, efectivamente, se escapó en kilómetros de 60. Estas escenas, afortunadamente, hoy no se ven, con la bicicleta al hombro, fuera del coche. ¿Era habitual? No te dejan. Sí, sí, era habitual. Este es Fernando Plaza. Sí, sí, todavía sigue Fernando Plaza. Tiene por aquí una chuleta. Segundo, la Vuelta a Navarra de 1971, por detrás de José Luis Viejo. Aún sigue un rato más, pero ya al final lo acaban alcanzando. Después de pasar por Cabra, ya lo alcanzan. Pero llega a tener una ventaja que le convertía en líder en aquella vuelta. Pero luego al final lo perdió. El primero que salió a poner fuiste tú, por cierto, Perú. No sé si se te vea o no se te ve, pero ahí estáis llegando a Priego de Córdoba. Parece que estuve un poquito activo en la vuelta. Muy, muy cabreado. Gana Gilson. Iba cabreado Perú, pues le danaron. Sí. Gana el usenburgués Roger Gilson, del Frisol. Hoy hemos visto ciclismo de verdad. Y hemos visto ciclismo de verdad gracias a este joven corredor español que está aquí con nosotros, Fernando Plaza, que ha rodado en solitario 136 kilómetros. ¿Creíste que podías llegar después del esfuerzo que ibas realizando? Al principio no, porque era un momento de, en fin, un poco de confusión. Yo salté porque se planteó un poco de batalla y quedaban muchos kilómetros por delante. Luego al final pensaba que sí, pero reaccionaron muy fuerte los del equipo rally. Y claro, pues era normal que me cogieran porque yo me ponía líder. Estamos en la tercera etapa. Priego de Córdoba, Jaén, 177 kilómetros. De Cower, del T-Rally, seguía líder y Javier Elorreaga, segundo a cuatro segundos. Las cámaras que buscan siempre al campeón, Chomín Perurena y a Luis Ocaña, claro. En aquella época era el domingo Perurena. No, no, entonces ya era Chomín ya. Bueno, esa vieja costumbre de los periódicos. Pues la verdad es que te secan el, no te penetra el viento y luego bajando te lo pones y luego lo tiras. Pero es un remedio casero, pero salvador. Bueno, aquí ya hubo seis bajas, ya solamente quedaban 94. Y otra vez el nuevo estilo que estaba planteando, que va a plantear la batalla. Es que Rafa Carrasco fue mi profesor, era guerrillero desde la salida. Eso es Pesarrodona. Pesarrodona, Bayori. Lo comentabais antes que destacabais la fortaleza y la fuerza de Pesarrodona, ¿no? Una fuerza tremenda. Y lo que ha hecho Perurena. Trabajaba para el equipo sin... Vamos, lo daba todo. Primero el equipo y luego él. No se reservaba nunca. Ese que hemos visto pinchando es Smith del Free Soul, holandés. Un campeón de Holanda en pista en cinco ocasiones, en diferentes pruebas de esa modalidad. Creo que es aquí donde vamos a ver una de las... Lo vamos a ver en muchas etapas. Uno de los numerosos intentos de Santisteban. Los compañeros con la cámara de cine. Estos son reportajes de cine a cola de pelotón. Bueno, Santisteban era un hombre que si le dejabas coger 10 metros, tenías que ir unos cuantos a relevos para poderle coger. Te fundía un equipo. Exacto. Tenía un poderío tremendo en el mano a mano. Quizá a lo mejor no era un especialista en una contrarroja, pero en una batalla, cuando él tenía el día y atacaba y se iba a unos metros para cogerle, reventaba un equipo. Bueno, estos planos que hoy día ya no son habituales, pero en aquellos tiempos los pasos a nivel era algo que ocurría en muchísimas ocasiones. Bueno, yo la primera vez que me ocurrió parar así fue en el túnel, el porvenir, en Alemania. Íbamos escapados con dos minutos, íbamos siete, ocho, y bajaron las barreras, pero barreras altísimas. Y la intención era subir y trepar. Y no, no, allí no estuvieron, pero claro, luego allí es donde vimos por primera vez cómo paraban en el pelotón y nos daban la salida con los dos minutos. Por el tiempo que habéis llegado. Aquí era habilidad libre. Bueno, pues ya estamos en la cuarta etapa, Jaén Baza, quien daba la salida, ¿no? Había, en aquella época, Don Luis Vergareche, Don Luis Puig, Don Luis Kenner. Ahí está. Pequeñas caídas que vemos ahí. 166 kilómetros. ¿Qué os llama la atención de las bicis, de las carreteras, de los coches? Lo primero, los pedales, que son con correas y rastrales. El rastral. Y los desarrollos. Ya está el tramayor que atacando. No lo he dejado para Rafa. Esto es Vilani, ¿no? ¿Dónde me han dicho que estamos? A Villahira. A Villahira, que mantiene el liderato de la montaña durante bastantes etapas. Luego ya veremos que al final no pudo conseguirlo. A Villani. Ahí tenemos a Agostiño. ¿Cómo lo recordáis como corredor? Una fuerza en la naturaleza. Agostiño era una fuerza en la naturaleza. Quizás a lo mejor ya en este 76 no era el Agostiño. Empezó un poco tarde. Él empezó tarde. Pero era una roca. Yo le he visto estrellarse contra una señal de limitación de velocidad. A tal velocidad. A los dos días, como nuevo. Como nuevo. Bajando el col de Republic. Me acuerdo perfectamente. Iba la carrera rota y la meta era abajo y se entretiene. Y nos pasó el coche del Rocado. No sé si os acordáis. Sí, el Rocado. Con la mala suerte que se desprendió la bicicleta de atrás y justo delante de Agostiño. Y este hombre tiene que estar muerto. Pues a la semana ya estaba otra vez dando leña. Julio Sanemeterio que movía sus corredores. Debe ser que estaba nervioso, como dices tú, Miguel. Siempre. Y queríamos ver la carrera. No, pero esto es una escapada importante. Me parece que es en esta etapa donde también se deja ver Martínez Zeredia, que yo creo que era el primer año que corría como profesional. Este es Antisteba, yo creo. No, este es Zeredia. Zeredia. Sí. Este es Zeredia. Pues creo que no le gustó mucho. No sé si fue en esta etapa o en otra, que no le gustó mucho a Vélez. Porque medio que le mandó parar o que no fue lo que él había planteado y tuvieron sus más y sus menos. Corrió para él. Un poco. Y Vélez quería correr para el equipo. En esos los directores, tenéis una pelea con los triunfistas. Somos malos, somos malos. Cativos, como dice en Italia. ¿Cómo dice? Soy cativo, eres malo. En tu caso Perú, dejabas hacer al corredor o te imponías. No, yo la verdad es que no recuerdo haber tenido así ningún problema. Bueno, no sé lo que ocurrió en realidad, ¿no? Sí he leído algo, pero si hubo palabras fue entre ellos dos. Bueno, Martínez Heredia al final la cámara alcanzando. Y este es Gunter Arich, un ciclista alemán que también venía de la pista. Era muy normal en esos equipos belgas y holandeses que los ciclistas hubieran hecho pista antes. Ya veis que es un día de lluvia. Y ahí vemos un día infernal en palabras de los ciclistas. Un alemán que había obtenido un montón de triunfos, incluso en el Mundial de San Sebastián, en el 73. De verdad, se picaba para arriba, ¿eh? Sí. Ajá. Y Henny Kuiper, Henny Kuiper es el que gana la etapa, perdón. Y ahora vamos a ver las entrevistas en un día infernal. Martínez Heredia nos va a decir por qué saltaste en el momento ese que lo hiciste. Bueno, era un momento que todos mis compañeros, o sea, estábamos dando batalla. Y a mí me tocó en ese momento. Vimos que estaban todos muy mal. Y yo salté, pues, para poner tierra por medio para ver si podía llegar solo a la meta. ¿Mucho frío? Bueno, sí, mucho frío y luego el terreno no era idóneo para un hombre solo, porque daba el aire muy de cara y luego era tendiendo a subir todo. Ahí tenemos a Perúen otra vez y, ahora sí que lo podemos comentar, estaba muerto de frío Martínez Heredia. Martínez Heredia y el líder, el Kuiper, el que ganó la etapa también. Sí, sí, sí. O sea, muerto de frío. Era un sitio que estás al aire libre, no tienes, trae la ropa, va a cambiarte como ahora. Evidentemente, puedes coger una... Freddy Martes. No, no. Este es Kuiper. Ah, Kuiper, sí. Freddy Martínez Kuiper. Pero, ¿el campeón del mundo quién es? Kuiper. Kuiper. Al que había ganado la entienda. Bueno, ojo, de los 100 corredores que comenzaron en la quinta etapa, aguantabais 74. O sea que la cosa iba en descenso, pero... Yo recuerdo una vez, en mi vida solamente me he corrido una vez, en carrera, dando el revulsivo bólder, o sea, unas pomadas que daban mucho calor, y fue una vuelta a Andalucía en la etapa de baza. O sea, que era un frío terrible. Yo me imagino que después de una etapa en la que la gente pasó frío y demás, aquí se lo tomaron bastante más tranquilo. Ahí está Linares, entre los Zeka y los Kast, claro, protegido de los compañeros y... Las cámaras buscando a... Ese compañero de Ordiales, que le llaman Zipi-Zape. Ah, sí. Rocio de Ascalador y Ordiales Sprintel. Pero son asturianos, ¿no? Sí, asturianos. Son los dos asturianos, sí. Le llaman Zipi-Zape. Bueno, llegado al sprint, gana Theo Smith. La segunda etapa. Le ganan el sprint a Elorriaga. En la mesa del equipo Kast, una pregunta para don Eusebio Vélez, director del equipo. ¿Hasta qué punto es importante lo que un ciclista come antes de una etapa? Bueno, es importante porque el esfuerzo de la etapa es muy considerable. Entonces, se come un arroz y luego un buen bistec y luego ya depende de la etapa. Si es un recorrido muy fuerte o muy suave, se suele comer dos horas y media antes o tres para que ya salga la digestión hecha. ¿Un ciclista nunca pierde el apetito? Bueno, si un ciclista pierde el apetito, entonces quiere decir que ya está muy fatigado. Entonces, yo creo que ya no tiene ninguna opción en la carrera. El ciclista tiene que comer mucho porque se gastan muchas energías durante toda la carrera. ¿Domingo Peronina tiene buen apetito? Pues sí, afortunadamente hasta ahora sí. Te vemos vestido de amarillo. ¿Ambicionas también el otro amarillo? Ese me parece que sea un poquito más difícil. Este está a nuestro alcance porque son nuestros colores. Y ahora, para Oliva también una pregunta. Vemos que luchas para la montaña. ¿Qué posibilidades ves este año para ti? Bueno, posibilidades. Hay algunas porque la montaña dura todavía, no ha empezado. Y yo creo que los puertos que hemos corrido hasta ahora no se pueden llamar puertos. Gracias y buen apetito a todos. Muchos aficionados españoles confían en el nombre de Luis Ocaña a la hora de situar un vencedor de la vuelta. ¿El interesado Luis Ocaña piensa que puede dar satisfacción a estos aficionados? Por el momento la carrera no está decidida. Creo que aún tengo opción a la victoria y quisiera poderles dar esta satisfacción. Es decir, que no pierdan la confianza que Luis hará lo que pueda. Desde luego, aunque no gane, será porque no pueda, pero siempre hago lo que puedo. De acuerdo. Otro de los hombres que no podemos olvidar es Agustín Tamames. Viaja en la vuelta con el número uno. ¿Este número uno será también para el próximo año, Agustín? Bueno, no lo sé porque esto es muy difícil y pronosticado la hora. La cosa es que gana uno del equipo Super 6, que es muy interesante. El apetito no lo has perdido, pensando en la carrera. No, ni hablar de eso no, de eso es lo último. Buen provecho a todos y muchas gracias. La etapa de esta tarde en Cartagena puede ser una buena oportunidad para Pesarrodona. Me tiras para acá con la etapa. Pesarrodona, por favor, ya en la línea de salida. Básame aquí tiempo. ¿Estás animado, Pesarrodona? Bueno, animado, muy animado, ¿no? Me encuentro solamente regular, espero... De momento voy a ir a tope, no sé lo que va a suceder. ¿Has visto el circuito? Pues sí, es muy duro. Hace aire por todos lados. Vamos a ver. 20 segundos. Buena suerte. Fue de pobre y salió rico. Me gustaría que comentarais eso. Primero esas entrevistas en el comedor, que reguero se extraen. Y fijaos en Vicente Comás en el momento que Pesarrodona va a tomar la salida que le está entrevistando ahí. Sí, pues hoy no te deja. Hoy imposible. Hoy imposible. Pero ese ambiente de cuando te preguntaban, Perú, bueno, ¿comes bien? Y demás, tal que recuerdo, se traía eso. Bueno, la verdad es que no me acordaba yo de esa entrevista. Pero había, no sé, mucha cercanía, quiero decir, ¿no? Entre los medios y los equipos, los ciclistas. Éramos una gran familia, yo creo, vamos. Quizás el corredor siempre tenía un poco de miedo a los medios de difusión. ¿Tiene un poco de respeto? Vamos a fijar en los cabines de los enviados especiales y ahora escuchamos a Agustín. Etapa importante en la Vuelta Ciclista España 1976, etapa contrarreloj. Y aquí junto a nosotros dos veteranos del ciclismo. Un veterano, Joaquín Agustín, vencedor. Y uno más veterano, Juan Plans, enviado especial del Mundo Deportivo de Barcelona y ex-campeón de España de ciclismo. Un hombre que sabe de lo que va. Agustín, ¿tú estabas dispuesto a ganar esta etapa? Sí, pero que hice el contrarreloj a toda la velocidad para poder hacer una buena clasificación. Tampoco yo esperaba ganar este contrarreloj porque era muy duro y tenía unas curvas muy peligrosas. Javier, ¿por qué decías que el corredor siempre tenía un poco de respeto? Tiene un poco de miedo, sí, porque no tiene la costumbre de las cámaras. Hoy en día están mucho más sueltos con las redes sociales, con el fast time, tienen mucho más soltura. En aquellos momentos te impresionaba y tenías pánico a decir algo que a lo mejor siempre iban de humildes. Todas las respuestas de los ciclistas eran tímidas, con mucha precaución. Yo voy a ganar, yo voy a estar... Siempre guardaban unas en la manga, tenían precaución a decir el pensamiento. Yo de los corredores que he tenido siempre me llamaba la atención Mati Ujermas. Cuando le daban el micrófono es que no lo soltaban ni para ellos. Y para eso también son artistas... Esto es Enriquecima. ...los italianos. Sí. Esos, haces una pregunta y te contestan toda la vuelta. Y tú les recomendabas, oye, por favor, calmados un poquito, ser prudentes. No, pero Mati Ujermas era, para eso era muy listo y muy especial. Y a ti te gustaba también, bueno, tú eras muy prudente, muy serio, medías tus palabras... Pero muy serio, siempre, siempre. Pero bueno es así, pero bueno es muy divertido. Es divertido, pero siempre ha sido muy serio en todas las situaciones. Pero aquí había, tenías como miedo a la cámara, no se soltaba el coro. Hoy en día es mucho más fácil, ¿no? Hoy en día son artistas, ¿eh? Claro. Sí, sí. Bueno, esta es la séptima etapa, Cartagena-Murcia, 136 kilómetros. Vaya dos, vaya dos en cabeza, Linares y Agostiño. Balagueva y dice, no, que no paréis. Mira cómo va el pelotón. Mira cómo van. Estabais en carrera 73 corredores. Ahí está Ocaña, ¿cómo le has llamado antes? ¿Cómo le llamabais? Chepaz. Chepaz. Salta a la vista, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Madre mía. Pero qué bueno era, ¿eh? Mucho motor. Qué bueno era. Y todo corazón, no pensaba, no ahorraba fuerzas. No. No. Se lo hacía más siempre. Perurena, Perurena, Ocaña, perdona, era un corredor que en carrera no medía las fuerzas. Si tenía fuerza, lo daba todo. Bueno, hemos visto otra vez a Agostillo. Y aquí estamos en la octava etapa, Murcia-Almanza, imágenes del helicóptero de Televisión Española. Ventura Díaz. Sí, señor, muy bien. Un grande. No lo has conocido, ¿eh? Un grande. Hombre, compañero mío, Monteverde, Ventura Díaz. 219 kilómetros para el cuerpo que se metieron los ciclistas en esa etapa. No sé si fue en esta etapa en Almanza o en otra edición, pero recuerdo que hay varias fábricas de calzado y nos regalaron a cada participante uno o dos pares de zapatos. Bueno, en cualquier caso, ahí en el pelotón siempre el CAS, Supercell, TECA... Bueno, es que casi Supercell tiene una rivalidad tremenda, pero tremenda. Mira, mira qué plano tan bueno ese, ¿eh? Eh, la tortilla y viendo la carrera. La tortilla y viendo la carrera. ¿Qué pasa, Pedro? Había mucho pique. Mira, otra vez, otra vez. Parece buenísimo ese plano. Fíjate. Fíjate. Pero bueno, luego las cosas irán cambiando mucho, porque las etapas importantes estaban por llegar. Mirad la gente como estaba atenta a los ciclistas. Hola, Flamenquito. Ahí estás. Sí, seguro. Y a Villayra. Están amantes. Ayer en Almanza, aquí en Agostinho, perdió el liderato. Va a ser fácil o difícil recuperarlo. Es decir, que Agostinho no ha dicho todavía su última palabra. Pero que no, pero que yo tengo que me reservar, pues yo digo, yo estoy trabajando como debo trabajar con toda mi equipa. ¿Conocías a alguien ahí? Emilio Cruz, el masajista, y elegí el estado San Emetedio, ¿no? Quizás ella, y yo creo que la montaña luego pone cada uno en su sitio. Evidentemente es cuando se selecciona la carrera, porque estamos en una parte de unas etapas que han sido duras, pero no han sido las definitivas, ante Esteban. ¡Qué poderío, Dios mío de mi vida! En esta etapa, San Esteban se escapó nada más y nada menos que 88 kilómetros. ¿Echáis de menos esos super-atakers de entonces? Hoy sabemos que es imposible o muy difícil. Bueno, hoy está más controlada la carrera, hay más igualdad en los equipos, y va un poco más bloqueada la carrera por la igualdad que tienen los correres. No hay la diferencia de poderío que hay aquí, de unos equipos a otros, ¿no? Hay equipos que bloquean la carrera, pero también hay días especiales, hoy, como se ha visto en el Tour de Francia, ¿no? Perurena, aquí estás a punto de ganar, y la segunda, ves que queda segunda. ¿Dónde es la llegada esta? ¡Nules! ¡Nules! Mira el cabreo encima del manillar de Perú. Ahí tenemos a más grandes recuerdos de consaula, concentrados, aficionados. El héroe de la jornada ha sido el español, San Esteban del conjunto CAS, y Duro, el hombre que ha vencido en la meta de Nules. A San Esteban le vamos a decir, ya sabemos de sus galopadas, ¿por qué San Esteban no ha podido llegar en solitario? Bueno, ha hecho mucho viento de cara, y ha sido imposible llegar, porque uno solo y tantos kilómetros ha escapado, y con el viento de cara que hacía, era imposible llegar solo. Domingo Perurena ha estado más de una vez en la punta del pelotón, disputando los metros finales de una etapa, sin embargo, no ha conseguido todavía una victoria. ¿Esto te pone nervioso? ¿Qué es lo que pasa, Domingo? Bueno, indudablemente si hubiera conseguido aquella etapa en Prío de Córdoba, pues me hubiera dado muchísimo más moral, ¿no? Entonces, como estoy luchando, no solamente yo, en el caso de Lorreaga y otros españoles, y concretamente, pues creo que debe surgir a cualquier día. Yo, para mí, mi objetivo sería el de Barcelona. Prueba por etapa sin victoria de Perurena, es algo que no se comprende. ¿Prometes que la vamos a tener? No puedo prometer, lo que sí puedo prometer es que seguiré luchando, y espero conseguir una victoria. ¿Y ganaste en Barcelona o no? ¿Ganaste en Barcelona o no? No, 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 no lo vamos a ver ahora. No sé qué pasa en Barcelona. No, no, sí, ya verás lo que pasa. Ya verás lo que sigue. Ahora enseguida lo veremos en el siguiente resumen, ¿no? Pero, claro, ocho etapas, no ganaban los españoles, los aficionados se ponían nerviosos, ¿qué ocurría? Y yo no sé si a lo mejor, imagino que sería difícil, ¿no? Si sobre vosotros caía un poco la responsabilidad, la exigencia de que tenéis que ganar, 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 ya no solamente por el equipo, no solamente por vuestro orgullo, sino un poco la opinión general, ¿no? ¿O os daba igual? No, no, por supuesto que la vuelta a España se disputaba a tope y tenía muchísima importancia, lógicamente, para la firma. Igual que, por ejemplo, ibas al giro, ibas ya más tranquilo, con menos responsabilidad, y tú ya eran palabras mayores. Había una gran batalla entre SuperSeries y Kass, pero tremenda. Entonces, yo creo que las mejores batallas y las mejores luchas y que creó mucha afición en el país vasco fue Kass-Favor. ¿Sí? Sí. Más que Kass-SuperSeries, por ejemplo. Sí, sí, mucho más, mucho más. ¿Hay tantos aficionados que añoran el equipo Kass? Todavía, cuando hacemos estos programas, la gente, hay que hacer uno del Kass, hay que hacer uno del Kass. ¿Qué sería? ¿El Movistar de la época? ¿Lo que fue el Kass entonces? ¿O más, incluso? Más. Era el Real Madrid, porque tenía todos los mejores. Mira, mira, Linares. No hay levantos manos, ¿eh? Mira, Linares. Bueno, por fin. Mira, Linares. ¿Cómo os ha sorprendido, eh? Por fin. Por fin llega una victoria española con González Linares. Vamos a escucharle y luego nos cuenta el detalle. Espero. Por primera vez en la presente edición de la Vuelta Ciclista a España, una victoria con acento español. José Antonio González Linares. La gente empezaba ya a estar nerviosa. Esperaba el momento en que tu equipo, el Kass, iniciara las actividades. ¿Tu victoria significa precisamente esto, que habéis tomado la iniciativa? Bueno, pues nosotros creo que hemos luchado desde que empezó la Vuelta por intentar ganar una etapa. Perurena ya ha hecho dos segundos, ha tenido mala suerte, no ha podido ganar. Y nosotros hoy hemos lanzado la batalla casi de hora de salida, hemos llevado todo el peso de la carrera. Y luego al final, pues, hemos intentado controlar la carrera para Perurena, porque era el hombre más rápido de los que venían en el grupo. Pero luego han empezado a atacar los rallies y atacó a uno de ellos a tres kilómetros de la meta. Trató Martínez de Heria por él. En el momento que le cogió, yo contraataqué, he cogido unos metros y con ellos he conseguido llegar hasta la meta. Hoy, Luis, nos hemos jugado nuestra quiniela con Ocaña en primera posición. ¿Nos vamos a equivocar? Pues tengo miedo que se equivoquen, quisiera que no, pero yo subo bastante bien, pero llegadas así en subida nunca me he defendido muy bien, aunque Monjuic es muy difícil y hace mucha más falta de fuerza. Entonces es posible que pueda hacer algo. Quisiera que vuestra quiniela se realizara. Pero como es natural, tú lo vas a intentar. Desde luego, porque hasta ahora, pues, no hemos intentado gran cosa. ¿Cómo está, Luis? Yo creo que vas a ganar la Vuelta Ciclista España 76. ¿También me puedo equivocar? Hombre, todos nos podemos equivocar y en este caso yo quisiero que no se equivocase, pero yo físicamente me encuentro muy bien. Ahora, aún falta, me falta algo para soltar a los demás. Ellos no me sueltan actualmente, pero yo tampoco me siento para soltarles a ellos. Puedo dar batalla como hemos dado el otro día en el llano, en Abanicos, pero por el momento no me siento aún con lo que hace falta para soltar a los demás. ¿Qué pasaba? Que Ocaña había sido tercero en Monjuic, en los Mundiales del 73, por detrás de Gimondi, Freddy Mertens y Alfonso Guzmán como un criterio le preguntaba a ver si era su día, pero veremos que tampoco lo fue. ¿Tu versión de lo que pasó con Linares en la décima etapa? Bueno, esa etapa creo que fue una famosa que atacó Balaguer en una subida, rompió la carrera, perjudicó a sus compañeros sprinters y nosotros tirábamos prácticamente toda la etapa, que fueron muchos kilómetros y llegó un momento que Linares me comentó no estoy bien para lanzar, yo iba a tantear alguno por allí a buscar alguna ayuda y me vino y dice estoy bien, ya lo hago yo. Y efectivamente ya se me puso como una moto y llegó una rotonda y yo iba a su rueda y entonces le dejé coger unos metros para que pues no sé intentar devolverle los muchos favores que él me había hecho y ese es el recuerdo que tengo yo y de hecho se ve al terminar la etapa como levantan los brazos Linares y como levanto también yo como si hubiera ganado o sea fue un segundo puesto muy importante ya que hicimos primero y segundo y muy merecido por parte de Linares por las muchísimas veces que él había colaborado y había aportado para que yo consiguiera victorias En las propias declaraciones de Ocaña escuchas que él no suelta a los demás quiere ganar por KO o sea él tenía que soltar a los demás quería ganar por KO porque era su mentalidad luego podía o no podía depende ¿no? pero el si lo hubieras tenido en el equipo el ganador si lo hubieras tenido en el equipo que lo hubieras hecho le hubiera frenado más de un día aparte de que imagino que sería difícil tener a los Ocaña pero si tú le convences y le haces ver que con eso yo creo que él iba a aceptarlo pero evidentemente carácter tenía afuera de lo normal por eso hacía lo que hacía esas gestas pues en Montjuic Bayori Bayori sí señor segunda victoria española Tony Bayori compañero mío segunda victoria española en la Vuelta Ciclista España en esta ocasión el gran hombre de la jornada ha sido Bayori un joven corredor neoprofesional que ha realizado la hazaña de escaparse cuando iban 80 kilómetros de la etapa y llegar en solitario ganando con un tiempo infernal un tiempo de esos que en el alcohol ciclista se dice de perros Bayori ¿creías que ibas a llegar? bueno yo dudaba porque la etapa era larga difícil además la escalada es muy dura esta última y en fin no sé yo sabía que podía llegar también sabía que podía cogerme como natural en fin no sé ¿qué ha supuesto para ti esta victoria aquí en Barcelona? bueno que ha de suponer es una satisfacción para mí y para mi equipo y para todos los míos nuestro compañero Alejandro de la Sonda del Correo Español Diario Vasco también quiere decirte y hacerte un par de preguntas adelante Alejandro bueno ante todo mi más cordial enhorabuena por tu victoria se la merece porque es un estilista corredor mallorquín anda muy bien y en fin yo creo que la Vuelta a España en este momento está entrando en un terreno muy interesante decías que Valerio había sido compañero tuyo compañero mío en el verbo y claro luego pasó a profesionales con Novostil Transmallorca que Transmallorca era un patrocinador de Mallorca y debutó en esta vuelta pero fue el primer triunfo de la Vuelta a España de aquel equipo que nació en Valladolid de Novostil Transmallorca es 10 de mayo traslado decimosegunda etapa de Barcelona a Pamplona y es el momento de escuchar al médico de la Vuelta con Isidro Salinas el doctor Isidro Salinas se ha incorporado hoy a la Vuelta ciclista de España bienvenido doctor ¿cree usted que los corredores le echaban más en falta a usted o usted a ellos? pues yo creo que las he echado yo más en falta a ellos ellos también me han echado pero yo me he echado mucho en falta ¿pensó que este año no iba a poder venir? pues pensaba que no podía venir pero estos últimos días en fin Astorqui se ha prestado a acompañarme es un gran amigo mío un gran médico y en fin y ha venido a pasar estos días con ellos ¿es consciente de que va a tener mucho trabajo? pues seguramente sí porque las últimas etapas suelen ser las malas repetimos doctor Roda al principio bienvenido otra vez muchas gracias veo que habláis de él con mucho cariño y empezó después Fernanda Astorqui que ha estado hasta hace poco también y fueron hermanos de don Isidro con Irigoyen sí, sí recordemos que estamos en la decimosegunda etapa y para aquellos que os habéis incorporado ahora este es el resumen de 72 minutos de la vuelta del 76 como aperitivo de la vuelta ciclista España de 2020 que veremos a partir del día 20 y que están con nosotros Chomín Perurena que corrió esa vuelta y Javier Mínguez que es el ciclismo no necesita ninguna otra presentación ahí está Elorriaga y Zima periodista periodista después sí, cierto, cierto pero anduvo a España de Oviedo sí, sí, sí compañero luego en el CAS posteriormente no mucho tiempo pero también anduvo ahí una temporada ¿no? ¿te acuerdas que le vimos en la vuelta a Asturias hace dos años cuando dieron un homenaje a Linares y a ti? sí, sí por allí andaba mira qué bonito montaje qué melena qué melena lo que he hecho falta es el pelo ¡ay! cordiales ahí andado Logroño este hombre que en varias ocasiones de la vuelta fiquista a España ha ganado numerosas etapas Karten ¿creías que ibas a ganar aquí en Logroño? sí la vuelta a España siempre dura comprendo yo contento vencedor hoy Andalusia vence cuatro etapas contra Arroyo y dopo malade el estomago mucho furious al principio de la vuelta sí una furious de la vuelta a Andalusia muchas gracias Karten y a ver si ganas también alguna etapa más aunque ahora viene la montaña sí te esperas ¿cómo ve la vuelta ciclista a España? pues yo creo que la vuelta empieza ya esta semana ¿mucho trabajo hasta el momento? demasiado ¿cuál es tu labor? se han preparado las bicis para los voladores y esto es lo que nos ha dicho este mecánico de un conjunto español ese equipo que va dispuesto también a vencer en la vuelta a España siempre que sea posible hemos logrado identificar a Francisco González mecánico del equipo porque Chomi nos dijo quién era ¿no? sí nosotros le conocimos como Franchois porque trabajaba en Francia y luego fue mecánico del caso algunos suenan al teléfono igual es alguna llamada a algún equipo vamos a ver pero está complicado bueno nunca se sabe nunca se sabe estamos en la hoy no hoy no me he pasado estamos en la decimotercera etapa Logroño-Palencia sí Logroño-Palencia 200 mira ahí está Jaume-Mir ahí lo tenéis sí señor que te sabe que no iba a salir hombre imposible repartiendo bolsas imposible increíble Jaume estaba en todos los sitios alguna vez hemos pensado hacer un recopilatorio de todas las veces que él ha salido con corredores o en etapas creo que nos llevaría muchísimo trabajo porque sale tantas veces era el mejor hombre de anuncio que he podido ver estaba siempre en el momento de la cámara allí en el tour que ganó Caña para mí que hizo más propaganda Jaume-Mir que el propio ganador seguro yo lo que nunca la había visto y no me lo imaginaba era repartiendo el habitualamiento bueno no me lo podía imaginar ha hecho de todo de hecho cuando vi cuando vi la secuencia dije es él es él es él es que le quita al auxiliar le quita la bolsa y se la va a él al ciclista ha hecho de todo vamos con las entrevistas en la etapa del día ¿Eso fue una etapa difícil para vos? sí es difícil porque siempre ha tirado a mí un poco no me marcho porque es un poco malo nos dice que no ha marchado bien en realidad porque está un poco enfermo y asegura es decir acepta que Santi Esteban ha sido el hombre que ha tirado a lo largo de toda la etapa ¿es realmente así? ¿esperabas ganar hoy? pues sí esperaba ganar pero a última hora como he tirado he pagado el esfuerzo de tanto tirar y no ha podido ser me ha ganado limpiamente ¿es una decepción para ti o una alegría lo que has hecho? es una alegría porque yo intento ganar una etapa y hoy no ha podido ser ¿no desesperas? no yo no me desespero V24 es la definición por la cual todos los seguidores conocen las noticias iniciales en el instante que se producen durante el desarrollo de las etapas ¿vuestro trabajo es fácil o difícil? bueno no es que sea difícil lo peor para nosotros es el orden de agua es lo que más tememos el frío podemos soportar ¿habéis sufrido mucho? demasiado esta temporada los dos días no pasando pero criminal ¿las noticias en qué intensidad se producen y con qué diferencias las facilitáis? pues en el momento que saltan viene un corredor del pelotón o varios estos pues en una distancia de 50 metros ya cogemos los números y damos al director de carrera es difícil estar en todos los sitios pues hombre los puertos bajando los puertos nos cuesta mucho tenéis mucha experiencia bueno yo llevo 14 años ya en la vuelta ¿y tú? llevo su segundo año ya es realmente experiencia V24 ha sido hoy noticia en el punto de salida de la vuelta a España bueno el oficial de la Guardia Civil es que ya hablaba ya no solamente se ponía detrás sino que comentaba dirigía ¿no? sí, sí a cámara ahora ¿a quién? el V24 exactamente recuerda lo que era era motos de enlace era para Radio Vuelta V24 lo que nos presentaba Vicente Comas ahora eran motos de enlace que llevaba la información de cómo iba la carrera supongo que era algo así seguramente que sí además también existía la pizarra cosa que todavía existe esta es la decimocuarta etapa como podéis comprobar vosotros mejor que yo 249 kilómetros casi nada la gente estaba bastante tranquila claro de salida ya llegaría el momento de presentar batallas si había que presentaba que presentar se había anunciado lluvia pero pero no hizo no hizo su aparición estamos ya cerca de Asturias pajares las cámaras te querían ¿eh? ese eres tú esas piernas son las tuyas algún Asturiano atacaría ¿no? es ordeales tío se ha caído sí era subían los ciclistas camino de pajares por el lado sur el lado fácil y este es David Allen que se cae en el descenso que al final lo tuvieron que llevar en camilla a una clínica de Mieres con una fractura de muñeca por cierto tengo un atado por aquí que murió en accidente de coche en el 89 profesional ganar hasta el año 81 se baja pajares el primero en pasar por el puerto fue Paul Wellens del Mico y finalmente la llegada a Gijón el día les ha levantado las manos pero no ha ganado yo creo ganas es priem y levanta yo creo que insisten los equipos en llamarlos bueno esto es esto es importante vamos con la decimoquinta etapa más entrevistas al comienzo de la carrera Enrique Cima corre hoy en su tierra ¿es este un motivo para que intentes algo importante? bueno yo siempre que me encuentro bien siempre y siendo tapas un poco duras intento hacer todo lo que pueda esto no sé quizás esté un poco nervioso de estar en mi tierra y posiblemente a lo mejor incluso beneficiarme en perjudique no lo sé ¿estás en condiciones? ¿estás fuerte para intentar algo? bueno no estoy tan bien como en el país vasco pero alguna vez se debe intentar y hoy como otros días más que quedan sabrá intentar algo yo creo si llego en los primeros etapa 15 12 de mayo 141 kilómetros Gijón Cangas de Onís era un día para los hombres importantes creo que subiría el fito correcto pero todavía no se subían los lagos no 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 todavía no el primer año los lagos fue el 83 rocio atacando sí un corredor de la tierra claro sobrevivíais en la carrera 60 ciclistas de los 100 que habíais comenzado como decimos etapa clave y los equipos importantes pues muy atentos a lo que pudiera pasar como dijo una vez Santisteba que llegó hecho polvo y dijo esta vuelta no terminamos ni 12 pero esta la terminada va a escapar Peruana Peruana primero en el alto de la llama que se ha escapado luego pasa Oliva luego Villeira luego Los y luego Nafábal pero este es el comienzo del fito Perú y ahí se acaba la gasolina como tú decías antes muy bien Minguez era el Valverde de la época Peruana sí Peruana era ganador nato ¿cuántas carreras has ganado al final de tu vida? 158 mamá mía es el ciclista que más etapas ha ganado y 31 mayor de la Vuelta a España Marillos amarillos ahí te alcanza el pelotón y el 5 ediciones vestido de amarillo para no terminar ninguno era la oportunidad que estaba esperando Luis Ocaña lanza un ataque definitivo supongo que al estilo que tú dices Javier él quería ganar por KO fíjate le aguanta a uno y Pesarrodona está llegando y el Rale y los cuatro van ahí pero él no para de tirar pues mira le siguen Nafábal Carril Oliva Agostinho Cuiper Ventura Díaz Pesarrodona y para allí va Carril con Pesarrodona Ocaña y otro Ventura Díaz se queda pero no consigue lo que quiere Ocaña no consigue gana López Carril a mí me asombra los ciclistas cuando gana uno de un equipo y a lo mejor de repente 10 metros atrás otro compañero también levanta los refuerzos ¿cómo lo ven? es como si hubieses ganado tú ¿no? es algo y que Carril gana el sprint sería dura la etapa ya la harían porque vamos a escuchar a López Carril y un vencedor del CAS López Carril vencedor en su tierra ¿estaba prevista este ataque por el CAS? bueno si está prevista nos ha salido bien está prevista porque prácticamente yo conocía muy bien el terreno igual que varios mis compañeros entonces de salida yo he dicho que había que plantar la carrera de salida hacer una carrera dura para que luego el Pito cara a la meta pues hubiese una selección entonces cara al Pito pues nos tocaba atacar a Nazabal y a mí hemos atacado y Ocaña nos ha respondido muy bien y no solo que nos ha respondido sino que él también ha atacado y entonces en el alto nos encontrábamos Ocaña Nazabal y yo entonces yo luego como conocedor del descenso lo he hecho siempre en cabeza hasta abajo hasta que se han unido Agustino y los otros compañeros nuestros decimos esta etapa Cangas de Onís Reynosa 156 kilómetros Ocaña tenía más oportunidades más entrevistas en la meta en la sala José Antón Pérez es el más veterano de los comisarios que siguen la Vuelta Ciclista a España exactamente ¿cuántos años? 15 ¿por pasión o por afición al ciclista? hombre por las dos cosas ¿le cuesta dinero sacar algún dinero? hombre más costar que sacar porque sacar poco se puede sacar ¿exactamente cuál es la misión el cometido de un comisario? pues eso ir cada día en el coche de un director para vigilar a los corredores las infracciones que cometan ¿los ciclistas hacen infracciones hacen trampas? hombre procuran hacerla los directores para los para el bien de los ciclistas ¿es duro luego tener que sancionarles? la mayoría de las veces sí ¿hasta el momento la Vuelta a España es una prueba disciplinada? sí, sí muy disciplinada gracias y que haya mucha suerte ahí no he entendido bien procuran hacerla los directores en beneficio en beneficio de los corredores pero es que no es así lo que sí que es cierto es que algunas veces te ponían un comisario dentro del coche ¿dentro del coche? y era un aburrimiento porque no tenías conversación no, no, no parecía que tenías un inspector dentro de tu casa no podías ser tú exacto exacto pero vamos las trampas las pueden hacer los corredores que son los que le van a sancionar porque si el director hace una trampa van a echar al corredor al director y al equipo bueno Ocaña aprovechando un puerto de montaña lanza un ataque no le sale bien y luego creo que es Fuchs quien lo intenta suizo sí Ocaña sigue ahí insistiendo con ese afán que él contaba antes de soltar a la gente importante y salió como un loco Ocaña a por la vuelta Ocaña lo daba todo en bicicleta no se guardaba nada era generoso en todo también en la vida y en el esfuerzo mira qué bonito plano qué bonito plano como mira hacia atrás los coches encima Fuchs y Ocaña habían tener una ventaja importante 1,25 de ventaja y es en este momento cuando Ocaña es virtual líder de la Vuelta a España del 76 por detrás traería a Cas ¿no Perú? por detrás traería a Cas pero me parece que yo no creo que ese día era un día de niebla y justo me pasaba una moto de la Guardia Civil qué bonito esto y hecha mano a la antena y ¡pum! una cuadrilla de borralli y me vio dos cas sí, sí que es pesado tenían que reaccionar porque Ocaña había alcanzado a Fuchs lo superó y se colocaba líder de la Vuelta y los cas por detrás estaban reaccionando claro Pesar Rodona y Martínez Heredia creo que era ¿no? Turó también va ahí ¿está el Ludo Pites? Ahí está Pesar Rodona Pedro Torres el que se quedó completamente descolgado ese día y perdió cuatro o treinta fue el Orriaga que habían dado toda la vuelta cuatro o ocho segundos del líder pero ese día ya perdió absolutamente todas las opciones fijaos cómo se puso el día ¿eh? sí, sí qué imágenes es que en mayo el día que salía de sol era un espectáculo pero el día que salía de agua y frío al final llega Ludo Los con Ocaña que bueno deja hacer un poquito pero ya van llegando más corredones de la Guardia Civil carril Nazábal y otro que no se le ve allí bien de fondo bueno, esa es la selección de la vuelta aquí saldrá el ganador casi seguro hoy le cierra Turó a Nazábal un poco ahí y gana Dietrich Turó que sería el corredor que más etapas ganaría en esta vuelta del 76 Sí, yo vine a España para ganar la vuelta de España pero es difícil porque Luis Ocaña marcha bien y Nazábal también López Carril y un poco de los otros y son cuatro etapas para rolar pero yo pienso que marcha bien y espero que gane la vuelta dispuesto a ganar la vuelta ciclista de España pero Luis Ocaña y López Carril son hombres peligrosos pero él cree que sí puede ganar la vuelta de España Bueno Jenny Kuiper que dirigió el Telecom el Motorola tuve contactos con él después del director Dicimos séptima etapa estamos en Reynosa Ocaña aún le quedaban un par de oportunidades Paco Chico Pérez con Luis Ocaña Ayer fue el conjunto del Supercell el que rompió la carrera y con su gran as Luis Ocaña al que encontramos como en sus mejores tiempos fue en busca del mayor amarillo ¿estaba previsto esto? ¿sabrá? Pues sí estaba previsto esto y estaba previsto del día anterior lo que ocurre pues que el equipo más digamos rival nuestro el KAS en aquellos momentos pues colocó a sus hombres porque se encontraban mejor en forma que nosotros ahora ayer y antes de ayer para mí Luis Ocaña pues estuvo pues como en sus buenos tiempos que has dicho tú ¿y cuándo será el otro ataque definitivo de Luis Ocaña para vestirse la parte hombre el Supercell en esto pues está tratando de hacer todo el máximo posible para conseguir la victoria pero hay que tener en cuenta los demás que también corren ahora si te digo ahora cuándo vamos a atacar se van a entrar los rivales se van a entrar los rivales entonces vale más que lo dejemos un poco en incógnita y ver si es posible el que Luis Ocaña pues por segunda vez consiga en esta ocasión para el equipo nuestro Supercell la victoria en la Vuelta a España Saura está ahí diplomático no le va a decir la hora, el día, el lugar Saura fue seleccionador nacional que yo estuve con él en la selección pero él era mucho tiempo con él también era un una persona muy dialogante con una gran personalidad y fue director de Supercell aquí quizás a lo mejor en Supercell no le salieron las cosas como él pensaba a lo mejor pues posiblemente y enfrente tenía un poderoso poderoso cash que podía poderosísimo era el Real Madrid el cash en aquellos entonces la verdad es que menos en sueldo correcto por eso era el Real Madrid Barcelona no tiene dinero ahora estamos comentando esta vuelta Heredia y Balaguer van escapados ahí por aquí venimos a Martínez Heredia también y quería decir a la gente que nos ve que en conexión Vintas es un orgullo tener a Chomin Perurena con todo el palmarés que acumula en la Vuelta a España con victorias en el Giro dos vueltas a España como director y a Javier Mínguez que ha dirigido bueno ha dirigido muchísimos equipos lo sabe todo es Balaguer en el ciclismo pero además además ha sido ha conseguido medallas con sus corredores en mundiales y es campeón del mundo o dirigió el equipo que ganó no sé exactamente cómo decirlo pero bueno que eres campeón del mundo y ya está que yo estaba cuando ganó Valverde dirigías el equipo algo tendrías que ver y que por tanto pues es un orgullo para nosotros que ellos brinden sus comentarios a todos vosotros brandarias que se queda ahí sin el triunfo que había buscado pero en esta etapa gana Artur Van de Viver la única etapa que ganó en su carrera dice que sí que la etapa ha sido dura pero no tanto como en otras oportunidades porque los gols no eran tan difíciles ¿pues pensé de ganar bien hoy? no sé pas de ganar yo marcho bien pero ese matin estaba convencido de que podía ganar esto es lo que en síntesis nos ha dicho y aquí tenemos dos mayores importantes de la Vuelta Ciclista España el verde en poder de Javier Elorriaga y el rojo como rey de la montaña en Oliva estos dos al seis al final de la etapa que se va a iniciar esta mañana la etapa reina de la Vuelta Ciclista España ¿continuará el verde en tu poder Elorriaga? espero que sí porque creo que aunque sea una etapa muy dura hoy la más decisiva creo que la podré conservar porque la diferencia que llevo de puntos pues no sé quizás sea un poquito difícil de que me las quiten pero los hombres que tienen que quitártelo son hombres que tampoco van a estar en las primeras posiciones bueno el Perú no es muy peligroso llevo 15 puntos nada más y Priem quizás sea menos peligroso aunque lleve menos puntos y ahora aquí tenemos perdón ahora aquí tenemos a Oliva el rey de la montaña que suponemos que hoy será cuando termine la etapa rey de la montaña de la Vuelta España 76 Oliva está con fuerzas sí me encuentro bastante en fuerza y bastante moral ya que saco bastantes puntos al segundo y hoy lo intentaremos conservar están metidos entre los 20 primeros para poder optar con toda legalidad al título de rey de la montaña pues sí estoy el 12 y hoy espero adelantar a algún puesto que así sea que así sea y que los dos termines en esta vuelta ciclista a España felizmente y con estos mayores que ahora mismo lleváis retiros había sido Villera pero en la etapa de dos se retiró y el mayor rojo del líder de la montaña pasó a Andrés Oliva pero merece mención especial si habéis escuchado tenía que ser entre los 20 primeros son inventos del tour para ganar metas volantes igual que ganaba uno con 6 puntos porque no había hecho entre los 20 aquí la clave bueno había que pasar por Orduña eso podía marcar diferencias mira, miras ante Esteban ahí está tirando vaya máquina lo lleva en fila y Balagué que se dejó ver mucho en estas etapas de maldad a lo mejor Ocañas estuvo un poco solo también en el equipo igual le mandó de avanzadilla para que acá estuviera que trabajar mirad que plano tan bonito bueno luego hay que estar encima de la vici pero mira, mira tres casas había en la escapada cuatro ahí delante a ver quién se iba ahí no sé si uno es Martins sí, era Martins el casas quería controlar como fuera ha saltado carril ahora el casas tenía poderío en montaña en contrarolos tenía gente suficiente para ello y quizás super ser el Ocaña de estos tiempos era un Ocaña un poco más en decadencia y el super ser no tenía poderío del casas evidentemente era muy completo el equipo que tenías en aquella vuelta esto es el oro ya hay ganado 10 trichs sí así que otra vez la penúltima ocasión de Ocaña encima segundo la penúltima ocasión de Ocaña se esfumó ahí está encima y el líder Jenny Kuiper lucha Kuiper Ocaña y el CAS que tenía varios corredores bien clasificados era Linares ahí subiéndose en la bici muchísimo público siempre en las llegadas y por supuesto en el control de firmas atención decimonovena etapa primer sector Ocaña con cara de presidencia Sarraudona se encuentra exactamente a dos segundos de ganar la vuelta ciclista de España ¿entra en tus cálculos a hacerlo? sí yo creo que soy uno de los tres candidatos a hacerlo o sea de ganar la vuelta y esperamos que esta tarde haya suerte ¿depende únicamente de la suerte o también de cómo te encuentres tú ahora? bueno depende el primer factor yo creo que son las fuerzas después depende un poco también de aquí a los otros menos que yo 139 kilómetros de Sarraudona era un gran tipo un gran tipo increíble un momento para que alguien intentara otra vez Rossiu ¿no? de nuevo Carrasco lo mandaba a atacar de la mañana a la noche desde el hotel la noche anterior ya lo mandaba a atacar las cámaras de cine no recogen la llegada noeta pero gana el belga Dirk Ongenae que ya había ganado otra etapa antes aquí no no iba a pasar nada sector de la mañana y por la tarde la contrarreloj sí exacto que era la que iba a decidir como pasó el año anterior el Perú que tú pues se te fue la vuelta solo que Sarraudona tenía muchas más posibilidades porque yo estaba mentalizado que incluso podría haber quedado quinto y estaba Ocaña estaba Kuiper estaba Lassa estaba Tamames y para mí contaba mala suerte que de segundo ¿no? por 14 segundos en casa el silencio del velor lo decía todo en tu casa sí, sí, sí sí, sí pero en esta contarloj ¿cuántos kilómetros eran por la tarde? 31,7 ahí están entrando una noeta pero aquí se corta la imagen no hemos podido recuperar bellísima imagen siempre y atención que llega lo bueno atención que llega lo bueno porque llega la contrarreloj decisiva sector segundo sector B si no estoy equivocado ganó por dos segundos sobre la empresa Sarraudona creo sí la contrarroj en ese momento Turó era sexto a dos minutos de Kuiper e hizo una súper contrarreloj ganó pero no pero no pero se le escapó también la vuelta por nada por dos segundos quedó cuarto en la general Nazábal cuarto de la general a 12 segundos era una exhibición de corredores del CAR lo que tú decías Javier tenían tantas posibilidades si no era una carta era otra y era el momento de Luis Ocaña él había dicho el día anterior que estaba seguro solamente tenía dos segundos sobre Kuiper que le iba a ganar seguro pero claro no contó con los del CAR el gran favorito pero no hizo la mejor contrarreloj el tiempo de referencia era sobre 44 minutos algo más y él hizo 45-46 ¿qué le pasó? pues nunca lo sabremos bueno que las contrarreloj es un día puntual como le ha pasado a Roglic en la última contrarreloj del Tour que te sale o no te sale o que tienes la gasolina justa en el último día de la carrera Pesarrodona llegaría con las reservas suficientes para poder hacer lobo porque no era un especialista Pesarrodona en contrarreloj era un gregario puro y duro era mucho más Ocaña contrarreloj era uno muchísimo más Ocaña contrarreloj con la bicicleta ahí en la parroña sentado sí, sí, sí ahí es verdad sacarle un minuto a Ocaña es que Ocaña estaba vacío qué bonita estampa ahí del corredor ni casco ni gafas qué gozada ahora tienes que ponerte casco tienes que ponerte gafas ahora puedes conocer antes podías conocer a la antigüesta ahora ya aquí los conocíamos más incluso ahora ahora es muy difícil ¿verdad? muy difícil como no le veas por la forma de pedalear mira que poderío lleva a Pesarrodona y a Ocaña lo que le costaba es la diferencia te respeto duro le conoces tú ¿no Perú? no caigo exactamente ahí en Dona Noeta el caso es que Pesarrodona ahí ya era el nuevo líder de la vuelta y solo hizo un segundo más que Turó el ganador de la etapa dos años después de esta vuelta Pesarrodona fue segundo por detrás de Inol y fue el primer catalán que ganó la vuelta a España en sus 31 ediciones esto es histórico primer ciclista catalán y el segundo Mauri correcto si no me equivoco correcto y nuevamente el Cas líderes por equipo en eso Movistar lo está haciendo bien lo de por equipos un hombre satisfecho que ya tuvo la vuelta en su mano en el año 73 ¿cuándo vio Pesarrodona que podía ganar esta presente edición de la vuelta ciclista a España? bueno vi que podía ganar y que tenía las mismas posibilidades que Kuiper y Ocaña pues ahí era al finalizar la etapa en oro cuando Kuiper una desgracia tuvo una averia en su bicicleta entonces se pusieron los del SuperSher a tren fuerte para que él no pudiera coger pero vimos a Ocaña en un momento de desfallecimiento en las rampas más duras entonces nosotros empezamos a atacar y fue cuando le quitamos unos segundos preciosos que han sido los que han volado la victoria y junto a nosotros el director de la prueba Don Luis Pegarecchi un veterano ya en este albito de ciclismo puede estar satisfecho porque la vuelta ha sido un gran éxito un completo éxito deportivo Don Luis es el primer corredor catalán que gana la vuelta ciclista a España pues yo creo que sí por lo menos en lo que nosotros llevamos ya 22 vueltas es el primer catalán que gana pese a Rodona lo ha explicado de manera perfecta en la entrevista ahora sabemos lo que pasó en Oro en Ocaña pensaba rematar la vuelta y lo que hizo fue perderla esas cosas ocurren en las carreras ¿qué os parece esa valoración? el corredor en carrera se da cuenta de la situación y si eso es víspera de la Contrarro con dos sectores evidentemente Ocaña no llegó al final de la vuelta en las mejores condiciones por eso un especialista como él no hizo la Contrarro buena que él esperaba hacer porque estoy seguro que Ocaña en su foro interno esperaba ganar la vuelta a España pero le salió la mala Contrarro porque sus fuerzas en el final de vuelta eran limitadas y el tema ético de que bueno igual ahora comentar lo que pasó en el 76 pero se ha comentado mucho en el ciclismo de que un ciclista tenga problemas y que entonces el resto aprovechen para atacar en aquella época a los ciclistas os importaba os respetabais o si veíais que a alguien se les salía la cadena venga vamos ahora que este se queda aquí atrás ¿cómo lo valoráis eso? en aquella época ahora ya sabemos lo que se piensa y tal yo creo que si la carrera va lanzada ni antes ni ahora se espera ni se para pero bueno una caída eso había algún respeto no siempre no siempre normalmente había hay una ley establecida un reglamento porque el ciclista pero si la carrera va lanzada si es final de carrera como era en el santuario de oro y le ves que está mal y te puede dar la vuelta te se la ha dado al fondo y adiós es como los ataques en los controles de entrenamiento si lo hace un corredor vamos a decir pequeño pues a ese le cae de todo pero si lo hace un campeón todo el mundo se calla ya ha pasado si lo hace Inol a todo el mundo le parece bien ya lo ha hecho Inol ya lo ha hecho Inol eso lo ha hecho Inol y lo ha hecho Humer no lo hacía Fuente bueno Fuente podía atacarse de cualquier lugar también no Fuente de entrenamiento pero si era en su vida ya sabes que aquel era Eugenio porque Fuente era Eugenio salía y dice hoy gano y ganaba de hecho uno de los controles que más temió Eddie Més fue a Ocaña y a Fuente en la montaña dos guerrilleros pero qué mala suerte para Kuiper el día decisivo en oro que tiene problemas mecánicos intenta atacar Ocaña que evidentemente no tenía equipo y los del cast que os disteis cuenta es que las carreras se deciden por esos detalles tú tienes una avería y ahí batalla en ese momento no te van a esperar y quizás a lo mejor pues Ocaña al ver que Kuiper que era enemigo se lanzó antes de tiempo que le benefició al propio Kass que Kass tenía un poderío superior a Supercell es que era normal que Peseo Donal le sacara un minuto a Ocaña en la contrarreloj final no aparentemente vamos o sea en términos antes de la salida no lo hubiésemos pensado como no pensábamos que Roglic iba a perder el tour y lo perdió bueno como veis la vuelta a España que va a empezar nada en 5 días la de 2020 no en el 77 la lluvia es un aligiente para los que bajan bien y los que no tienen problema con el frío y es un problema para el que tiene frío la lluvia puede ser en octubre un arma letal para algunos ciclistas y para otros es la salvación como el calor se ve que no eres cazador porque octubre es palomero viento sur o sea que de frío nada y no llueve y por último como veis el panorama general del ciclismo con todo lo que nos está pasando no solamente el COVID sino los equipos que aparecen que desaparecen y la situación económica los patrocinios yo creo que el COVID es una pandemia mundial que está afectando a la economía mundial si afecta a la economía mundial a los pequeños mucho más todavía y quizás a lo mejor al no tener alegría económica las empresas tienen que recortar gastos y un equipo ciclista aunque sea necesario para vender el producto y muy bueno es publicidad que es un gasto y si recortas gastos la inversión en el ciclismo va a ser menos todavía complicada la situación es complicada pero bueno esperemos que en España que ahora hay equipos como está Movistar está Caja Rural está Burgos BH está Euscatel está el otro equipo el Ken Pharma si la fundación contada va a sacar otro equipos hay hay que mantenerlo para que la gente joven pueda pasar y tener esos ciclistas de primera fila que no tenemos actualmente salvo las excepciones contadas y que necesitamos la cantidad de calidad que he tenido en esta otra generación pasada que ha sido una generación de oro desde delgada indurada ha sido tremendo ahora no tenemos Puritos Contadores Valverdes llegarán actualizados no los tenemos evidentemente a lo mejor están en el campo profesional debutando o en el amateur y surgen luego pero no tenemos esa calidad que hemos tenido Perú eres optimista el ciclismo siempre sale adelante bueno el ciclismo es como otra empresa hay muchas empresas que la van van mal y el ciclismo igual entonces afortunadamente se está viviendo juventud digo igual español pero hay mucho juventud y probablemente pues optimista optimista cada el ciclismo español no demasiado pero me gustaría equivocarme y que haya una renovación que va a hacer mucha falta ¿Has vuelto a la bici eléctrica o no? ¿Te limitas a los paseos por el campo? Pues he dado e hice la subidita de Mostirolo y luego otra otra por por y no la he vuelto a tocar ahí tengo mi flamante bien Míguez ¿Quieres llevar equipos? ¿Quieres dirigir hijos? ¿Quieres que te llamen? ¿Quieres venir de comentarista a la vuelta? Que me llamen los equipos sí pero vamos en el coche como director evidentemente no pero tener un equipo de turista profesional siempre es mi ilusión es mi vida y estoy continuamente hablando con gente y en contacto no pierdo el contacto ¿Por qué? Porque lo llevo dentro pero quizás en un coche día a día es algo que tienes que dejar que te voy pero sí que puedes estar viendo la televisión en contacto con el coche porque desde la televisión se ve muchísimo mejor que desde el coche no tienes nervios toma las decisiones con serenidad No tienes el comisario ¿No? No tienes el comisario Y por aquellos tiempos Es como el bocadillo Vamos siempre el ciclismo es mi vida y lo llevo dentro y sin el ciclismo me falta algo es una cosa que yo me he puesto a ver el mundial el otro día y me he dejado el mundial eso es un aburrimiento y desde las diez nueve y media me senté y me levanté después ¿No? Y con amigos que han ido al mundial conmigo y viéndolo ¿No? Es una alegría es algo que lo estás viendo y a mí hemos estado aquí ahora viendo la Vuelta a España y si me ha hecho corto ¿No? Lo siguiente ¿Os ha gustado? Yo te diría repítemela por favor No, pero lo que podemos hacer bueno en tu caso Perú pues algo se nos ocurrirá porque hemos tenido la fortuna de contar contigo en muchos programas pero contigo tenemos un programa y con Álvaro Pino La Vuelta del 86 que tenemos que hacer algo parecido si tú quieres Genial, genial aquello fue genial ¿Qué batallas tenemos aquel año? Sí, sí con Milar que Milar nos hizo la Vuelta que ganó Delgado él iba de líder y Pacho Rodríguez segundo él no lo entiendo Berlán era el le llamaba Mortadelo a Berlán y no le dejó tirar y se paró y bueno si tú vas líder y yo segundo y aquella escapada de Reci y Delgado llegó a la meta y Milar hizo segundo y el otro tercero es con Pacho y al año 86 Pino le ganó a Milar que hoy es femenina Sí Roberta Milar Es cierto pues esas batallas o cualquier otra que vosotros os queráis contar esperamos poder poderos citaros próximamente para que estéis con nosotros si vosotros estáis libres y queréis volver otra vez al programa de televisión Con Pino Pino y yo nos pisamos el micrófono o sea que ten cuidado tenéis experiencia con Javier Ares pero bueno eso queda pendiente muchas gracias Chomin Perurena muchas gracias Javier Mínguez hasta una próxima gracias por el libro saludos a Paco Chico Pérez saludos siempre y nada gracias a vosotros por estar una semana más en Condición Vintage volveremos en 15 días con otro capítulo súper interesante en este momento en este momento que estamos con Perú y con Mínguez sinceramente no os puedo decir cuál es porque tenemos tantos proyectos sobre la mesa que el que primero nos salga o el que más nos apetezca no lo sé ya veremos que os contamos dentro de 15 días y os citamos para entonces muchas gracias adiós gracias por ver el video gracias por ver el video